Bueno, pues vamos a comenzar con la reseña de Paperback. Este es un juego creado por Tim Fowers, ilustrado por Ryan Goldsberg. Es un deck builder en el que cada jugador inicia con una mano inicial, un deck en el que va a ir tomando cartas y en función de lo que juegue es que va a puntuar para poder comprar cartas mejores y así mejorar su mazo. Conforme vayan rotando estas cartas van a tener mayor posibilidad de adquirir cartas más caras y después las cartas de fama. Las cartas de fama al final del juego te dan puntos de victoria y el que tenga mayor puntos de victoria pues será el ganador. Pues vamos a ver qué es lo que tiene. En primer lugar, me quisiera hablar de los componentes. Como verán, es una caja no muy común para los juegos de mesa, que se quita así. Y vienen con separadores en el que puedes ver cada tipo de cartas de todos los decks. Aquí vienen las de dos centavos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así. Tienen una separación para los decks iniciales, uno para los puntos de victoria, que son estos de fama, y otro para los common cards, y por último para unas pequeñas expansiones, que son poderes, awards y temas. Ojalá los pudieran ver, la verdad es que son de una super calidad. Son cartas que puedes barajar, barajear, perdón, aunque no los que jugamos Lake Builder casi no lo hacemos. Pero vienen plastificadas, tienen rayitas y están muy bonitas, eso es lo principal. En segundo lugar, quisiera hablar del arte. Ryan Goldsberry, ah no, Goldsberry, lo dije todo mal. Ryan Goldsberry hizo un trabajo fenomenal con las ilustraciones. Aquí podemos ver las novelas que el escritor pretende escribir. Aquí hay una, bueno, esta es de vaqueros, esta es como de dinosaurios. Y en general, todas parecen, este, como de los cincuentas. Son como caricaturas de los cincuentas. Me recuerdan también a la niña. Estas son las cartas de fama, este, y son, pues, diferentes, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál está aquí? Esto es como de los sesentas, una, eh, viaja al espacio de los sesentas. Esta es otra vez la de los dinosaurios, unos piratas y el viejo este. Entonces, todas están muy bonitas y creo que son suficientes, este, para la temática del juego, que es escribir novelas. Después, la compatibilidad con otros idiomas. Los que hemos jugado paperback en el grupo de juegos o con mi novia, lo hemos hecho indistintamente en inglés y en español. Incluso, hace como un mes fuimos a, fuimos de vacaciones y fuimos con un francés. Él también lo jugó en francés. Entonces, pues, no hay mucha, no hay mucho problema en hacerlo de cualquiera de esas maneras. Como tiene letras que son muy características de idiomas, o sea, de distintos idiomas, como la CHE, que es muy utilizada en español, o la Y, o la W, que son utilizadas en inglés. Pues, esto da una gran variedad de, de, una gran posibilidad para formar palabras. Y, como ves, lo jugamos en un nivel, pues, bastante, no competitivo, sino, nada más de divertirnos, pues, no tenemos ningún problema con hacerlo. Y ahora, vamos a pasar a los pros y a los contras. Eh, primero los pros. Al ser un juego de palabras, es muy fácil que las personas se interesen en él. Y esto hace que puedas lograr introducir a personas no jugadoras a, este, esta mecánica de Deck Builder. Que son como, eh, Dominion, Ascension, Star Realms, eh, bueno, y mi favorito que es, eh, Thunderstone. Eh, entonces, en, en, en esta, en esta modalidad de Deck Builder, es muy fácil que la gente se interese y que no tenga, este, este choque con la, con el tema, ¿no? No, simplemente estás formando palabras y es algo, pues, muy conocido por eso de Scrabble y, 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 Bogle y todos esos, esos, esos juegos de, de palabras. Ahora que me refiero a esos, me parece mucho mejor que todos esos. Como tú estás solo viendo tu palabra, no tienes esa, esa, eh, dificultad de ver dónde vas a acomodarla en el tablero que tienes en el Scrabble. Sino simplemente le das una, una movida a tus cartas y puedes, eh, formar alguna palabra. En todo caso, si no puedes lograr una palabra, otro de los pros que tiene es que puedes abrirla y activar la modalidad Bounty. Eh, es, este, como recompensa. En cuanto la abres, las demás, los demás jugadores pueden darte sugerencias. Y si tú escoges utilizar una palabra de las que ellos te dijeron, pues, les das un cubito y ellos lo pueden cambiar por un centavo a la hora de comprar. Entonces, esto hace que la, que el juego sea más dinámico. Otro de los pros que se me ocurre es la, las Common Cards. Esas, esas letras son vocales y siempre son muy necesarias. Y como están a la, están disponibles para todos los jugadores, es muy fácil utilizarlas y te dan premios, ¿no? Te dan, te dan puntaje para comprar cartas de, de, de la pila de ofertas. Entonces, son, son dos cositas, el Bounty y las Common Cards, que hacen del juego que sea mucho más dinámico. Y bueno, ahora vamos a, a los contras. Los contras, para los que estén, para los que sepan jugar Deck Builders, pues, están los, 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 los poderes, ¿no? Por ejemplo, en Dominion está una carta, una carta, una acción, entonces robas una carta, tienes otra acción y puedes ir generando muchas más acciones. Aquí, en Paperback, los, las, hay distintas palabras, hay distintas letras que te permiten tomar cartas en tu turno posterior o que te castigan, que, que no tienes, que no te dejan tomar una carta en el siguiente turno y así. Pero no hay una manera de llevar la cuenta de eso, siempre te tienes que acordar. Entonces, eh, esto de, tomas una carta el siguiente turno, pero está, tienes, pero activas tu otra carta que te da tres cartas el siguiente turno, pero el que, el que sigue puso una carta que te quita una carta y el otro una compra. Entonces, cuando llega tu turno, ya no sabes bien qué tienes que hacer, ¿no? Ese es uno, uno de los contras, pero nada más hay que tener, pues, un poco de cuidado en cómo juegas. Otro es que, sí, hay una clara ventaja para los jugadores que, que han jugado a Scrabble o que son buenos con, con cartas de, con juegos de palabras, pero igual, ¿no? Con el Bounty se medio equilibra y puedes ayudar a las demás personas. Otro de los, de los, de los, de los contras que he leído, bueno, no sé bien cómo funciona en inglés, pero al menos en español, yo no he tenido mucho, mucho tiempo de, de espera. En lo que llega mi siguiente turno, supongo que en inglés debe ser distinto o algo así, porque todas estas, estas quejas las he visto en, en Boarding Geek y en distintas, otros, otros, otros videos que, que he revisado. Pero en español no me parece que se dé tanto, o a lo mejor juego con personas que son muy, muy, este, hábiles para crear palabras, pero, bueno, quién sabe, puede ser. Pero ahí está nuevamente la solución dentro de una de las mecánicas, el Bounty. En cuanto, si, 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 si estás cansado de, de esperar a que llegue tu turno rápidamente, puedes dejar claro desde un principio que vas a jugar con Bounty. Entonces, si llega el turno y no tienes tu palabra, la abres, y todos te sugieren una palabra para que se agilice el juego. Esos son los tres contras que se me ocurren, la dificultad para recordar las habilidades de cada una de tus cartas, la ventaja que tienen los jugadores, bueno, que no han jugado, o que, o que son buenos con, con juegos de palabras, y el, las, el retraso del juego. Pero la verdad, esas tres contras me parecen muy inferiores a las, las ventajas, a los pros que les veo. Recapitulando, la introducción como un juego de Deck Builder a juegos de jugadores nuevos, lo divertido, que es más divertido que Scrabble, las, las dos mecánicas que agilizan el juego, el Bounty y las Common Cards, y se me olvidó por último, el cooperativo. Dentro del juego tienes tres expansiones, tres expansiones, que son Tema, Awards y Powers. Estas te dan distintas habilidades, ¿no? Los Awards son cartas que, objetivos que si los cumples, se te van para ti, y eso es al final del juego, entonces son puntos de victoria extras. Los temas, si cumples una palabra que está en una tarjeta al centro, tú te la llevas, si alguien más la cumple, se la lleva, y también son puntos de victoria. Y por último, los poderes, que a cada uno de los jugadores se le otorga una carta de estas, y tiene un poder especial. Y la última expansión es el modo cooperativo, en donde creas una pirámide y tienes que jugar en contra de los turnos. Cada turno que un jugador no compre una carta, se le pone un cubito. Si no tienes, si en algún momento una carta tiene cinco cubitos, pues pierdes. Entonces las tienes que ir destruyendo, y en cuanto compras una carta de fama, se le quitan todos los cubitos. Entonces son tres, cuatro, cuatro expansiones dentro del mismo juego. Esto, la verdad que lo hace, pues una gran inversión, y muy divertido. Paperback de Team Fowers. Recomendado. Nos vemos, adiós.